Bueno, por falta de hidrocarburo en el sistema, la industria cordobesa anunció hoy miércoles que con indicaciones se va a restringir al mínimo o se va a interrumpir el sistema de contratación y de consumo de gas natural para las industrias. Lo confirmaron fuentes del sector Fabril que señalaron que la orden está basada en la prolongación de una semana muy fría que alienta el consumo domiciliario de este hidrocarburo. Entonces, se restringe el gas a las industrias en la provincia de Córdoba. Información de último momento.